Bien, pues estamos en las noticias y las entrevistas a través de las pantallas del canal 8, la señal 23 y de tu puerto y de varias plataformas también que se adhieren a esta transmisión. Nos acompaña del Centro Regional de Telemedicina y de Telesalud, el Bio Bio, CRT, Bio Bio. Está acompañándonos la doctora Angélica Aventaño. Doctora, bienvenida, ¿cómo le va? Muchas gracias, muchas gracias por invitarnos nuevamente. Sí, pues hay harto que hablar. Está Víctor Arroyo, acompañado. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola, muy bien. Un saludarlo. ¿Cómo anda el Centro Regional por estos días, doctora? Con mucha actividad. Estamos muy entusiasmados porque estamos continuando y explayándonos en otras regiones, en otros territorios de la región, en el sentido de ir copando otros espacios y compartiendo este modelo. En otros lugares también, en Santa Bárbara, por ejemplo, vamos a instalar también un nodo para ir aumentando la cobertura de este centro. Y también conversando con algunas otras regiones que han visto este como un modelo interesante para poder replicarlo. Víctor, ¿cómo opera el centro en líneas generales contextualizando? Sí, bueno, el centro se dirige en ejes de trabajo. Por ejemplo, tenemos el eje de educación, el eje de I más D más I más E, que sería el mío, que es investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento. Un eje clínico asistencial, que es quien se relaciona con los centros de salud y gestiona todos estos proyectos que queremos desplegar en la región. Y también tenemos un observatorio digital de salud, donde se recopilan información y se preparan para después sacar conclusiones o proyectar nuevos proyectos. ¿Están en este sentido, doctora, en un punto en específico, calidad de servicio? ¿De qué se trata? Bueno, sí, estamos trabajando en conjunto con el INN, que es el Instituto de Normalización, respecto de traer a Chile una norma que internacionalmente ya está validada y está instalada en otros países y que creemos que es importante dado el auge de la telemedicina y la telesalud después de la pandemia. Con la pandemia nos dimos cuenta que había múltiples formas de resolver el tema, pero sin embargo, una vez que ya hemos pasado y hemos controlado el tema de la pandemia, es necesario estandarizar, preocuparse de la calidad de los servicios, de la calidad de la información, que la información es la que viaja en este modo tele y por lo tanto la seguridad es muy importante. Y otros elementos que aparecen en esta norma que hemos tenido la oportunidad de proponer y traer a Chile para contextualizarla y poder aplicarla acá en Chile. ¿Cómo la advierten a priori en este sentido, Víctor? Bueno, la verdad es que hay hartos pasos que tuvimos que ir completando, hitos en este proceso. Primero es el interés de traer una norma así, luego tienes que evaluar si es que aquí en el país existe algo así y eso lo puedes hacer apoyándote en una organización tan importante como lo es INN. Una vez ellos acogen tu solicitud, tienes que generar un comité que va a asesorar el proceso de traer esta norma, adaptarla a nuestro idioma, por ejemplo, también hacerla conversar con normativa que ya está vigente aquí en el país y luego de varias y extensas reuniones de trabajo, en particular estas fueron 14 reuniones, luego se genera un documento que luego ahora pasa a cuenta pública. Y ese es el momento en el que estamos ahora. La semana pasada ya se lanzó este anteproyecto y ahora está tú, yo y la población chilena en opinar, revisar el documento y ver si hay alguna observación. Doctora, ¿cómo se beneficia a la gente? Bueno, las personas primero que se benefician de manera que se debiera asegurar la calidad de la atención cuando se produce a través de la tecnología. O sea, si es que una persona tiene que tener una atención a través de telemedicina, se debiera de cautelar que este proceso sea de la máxima calidad, que tenga todos los estándares de seguridad en la información, en el manejo, en la privacidad de los datos y una serie de otros elementos que tienen que ver con varios actores. Aquí no solamente es el paciente o el usuario y quien presta el servicio de salud, sino que también están involucrados quienes se incorporan a este proceso. Y en ese sentido, por ejemplo, quienes proveen hardware, software y todos los elementos tecnológicos también debieran de tener una cierta calidad para poder que esto sea un proceso completo. Por su parte, el prestador como profesional, ya sea individual o colectivo, porque esto puede ser por una institución, ya sea pública o privada, ¿cierto? La prestación de ese servicio y todos los elementos que vayan a concurrir en este proceso que significa hacer la telemedicina y la telesalud. Cuando hablamos de telemedicina y telesalud, ¿estamos hablando de lo mismo, Víctor, o hay algunos matices? Bueno, telemedicina es un poquito más acotado, diría yo. Telesalud ya se amplía a lo diverso y amplia que puede ser la salud. Se puede incorporar ya no solo la atención de un médico o médica con un paciente, sino que también involucra procesos de telepromoción. Telepromoción, educar en salud, por ejemplo, que es fundamental, la prevención también. Entonces, el concepto de telesalud nos gusta bastante porque es mucho más amplio, abarca más fronteras. Entonces, cuando esta norma, la verdad es que implica servicios de telesalud, más que de telemedicina. Así. ¿Cómo ha sido la experiencia en una primera lectura en este sentido, doctora? Creo que ha sido muy útil porque nos ha permitido concurrir en este petit comité o en pequeño comité que hemos trabajado inicialmente. Tú señalabas a través de varias reuniones en donde han representado ahí instituciones como el Ministerio de Salud, participando directamente, la Superintendencia de Salud, la Red Universitaria de Telemedicina de Chile, el Centro Nacional de Sistemas de Información en Salud. No sé si se me escapó. A HADIMETS. ¿Cierto? Entonces, hay organismos que están preocupados de este tema y que quieren impulsar el desarrollo de la telemedicina de salud en Chile, pero quieren hacerlo bajo un prisma de calidad, tanto para las instituciones como para las organizaciones y las personas. De manera de brindar una atención que efectivamente sea eficiente, que sea segura y que la población la adopte de mejor forma y con mayor confianza. O sea, esto existe, pero hay que perfeccionarlo, ¿no? O sea, siempre existe como este, sobre todo en normas de calidad, siempre se piensa en esta mejora constante. Entonces, esta norma primero plantea eso. Ok, hablemos de calidad. Esas son las primeras directrices. Pero luego empieza ya a especificarse, a irse más al detalle. Y, bueno, nosotros traemos esto, pero en una primera instancia es para adecuarlo al contexto nacional. O sea, que esté en nuestro propio idioma, que converse con normativa que ya está aquí y que no sea una referencia a algo internacional que puede escaparse un poquito del alcance que tiene una norma como tal. Así que lo primero es traducir esto a un contexto chileno y que una organización de salud, cuando se vea interesado en mejorar su servicio, pueda acceder fácilmente a esta norma, gracias a los esfuerzos que el CRT vio y ha impulsado. Doctora, usted diría que en esta materia estamos recién empezando en Chile, ¿no? Diríamos que esta es la primera vez que una norma de esta naturaleza es traída a Chile en el ámbito de la telesalud y la telemedicina, que son innovaciones en la atención de salud, son las formas de atender a las personas en términos de salud, con uso de tecnología. Es la primera. Y somos los primeros. Y nos gusta mucho recalcar esto porque la iniciativa parte desde regiones. No todo pasa en Santiago, en la capital, muchas cosas pasan ahí porque obviamente hay más recursos, hay más población, más de todo. Pero aquí nosotros con nuestros recursos y con el apoyo, en este caso, del gobierno regional, que es el que financia este proyecto y desde donde surge la necesidad de traer esta norma y de contextualizarla, tal como señala Víctor, ¿cierto? Que sea atingente a nuestra realidad. O sea, eso es la primera vez y esperamos que la población pueda adoptar la telemedicina con mayor seguridad, con mayor confianza en las instituciones y en las personas, en los profesionales que la ejercen. Víctor, la telemedicina pareciera, no sé a mí si me ocurre, ustedes son los expertos, ¿no tiene techo esto? No, por supuesto que no. De hecho, es bastante interesante que esto salga desde el Bío Bío porque es una región universitaria. O sea, está lleno de talentos. El eje en el cual participo yo, yo soy líder del laboratorio de investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento. Bueno, nosotros estamos con las puertas abiertas para escuchar a emprendimientos o a personas que quieren innovar en salud. Y bueno, supieras lo que ha pasado en el laboratorio. O sea, llegan muchas personas interesadas en proponer ideas y lo que están buscando es un espacio seguro para poder pilotear sus ideas, desarrollar y desplegar soluciones. Y no, como tú bien señalas, el límite lo ponemos nosotros mismos. Y nosotros como centro estamos impulsando a que lleguen lo más lejos posible. En su trabajo, doctora, ya ha advertido inquietud de la gente, respuesta frente a esta propuesta de ustedes. La verdad que sí. Es una primera vez que se hace una consulta pública de este anteproyecto de la norma. Lo que estamos haciendo es difundiendo a través de estas mismas organizaciones que hemos participado en este comité ejecutivo que ha elaborado el anteproyecto. Incluso con algunas miradas también de personas del ámbito legal, jurídico legal, que también han participado para que esto tenga, ojalá, el máximo, la máxima aceptación y adopción. De manera que si la logramos dejar acá, efectivamente las instituciones puedan después tomarla. Así como hace tiempo atrás tomábamos la norma ISO 9000. Sí, claro. Y que nadie sabía qué era y todo. En fin, ahora es un plus que las empresas o las instituciones tengan incorporada la ISO 9000. Y nosotros podríamos hacer lo mismo con esta ISO 13131, que es la que inicialmente se da en el ámbito internacional, pero para nosotros tiene otro número. Ah, sí. Hay plazos prestos. Sí, nos quedan tres semanas más para visitar el sitio web. Pueden hacerlo a través del CRT, bio bio.cl. Y eso es, ahí van a encontrar entonces en el eje I más D una pesteñita donde podrán ingresar al sitio y podrán entonces emitir su juicio, hacer sus observaciones, en fin, conocer de qué se trata para estar informados y para poder entonces dar una opinión. Doctora Hila Aviones G6 dice, directora CRT Bio Bio. ¿Qué es el CRT Bio Bio? Bueno, el acrónimo de Centro Regional de Telemedicina y Telesalud del Bio Bio. Este es un proyecto, un programa que es financiado por el gobierno regional y ejecutado a través de la unidad de telemedicina, la Universidad de Concepción y en colaboración con la Universidad Católica de la Santísima Concepción para impulsar la telemedicina y la telesalud en la región. ¿Cómo se les ubica a ustedes? Físicamente estamos en el primer piso de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción frente al arco de medicina en Chacabuco, esquina Janiqueo. Primer piso, están las puertas abiertas para quienes como usuarios, como profesionales, como emprendedores que quieran ser atendidos en el laboratorio, como bien decía Víctor, y acompañados en estas distintas fases de los emprendimientos que ellos tengan relacionados con salud, podamos apoyarlos y ayudarlos. ¿Qué estamos viendo ahí en pantalla a propósito? Este es un proyecto que, bueno, se formuló hace ya bastante tiempo, pero ahora ya se desplegó. Ya fue implementado en dos centros de salud, fue en Talcamavia, en una posta de salud rural, y en el CESFAM de Hualqui. Es una estrategia donde se busca hacer un monitoreo de salud cardiovascular en 50 usuarios. Esto ya comenzó el mes de abril y ya está en plena marcha. Entonces, se instalaron dos estaciones de telemonitoreo donde los usuarios pueden aprender a ellos mismos tomarse parámetros vitales como la presión arterial, como la saturación de oxígeno, también los niveles de glucosa de su sangre. Entonces, la idea es ver cómo estos van evolucionando en un periodo de seis meses a la vez de que nosotros estamos brindando un servicio de telesalud. Estamos haciendo telepromoción, estamos intentando que las personas aprendan a cuidar su salud y vean cómo esto puede impactar su vida finalmente. Impresionante cómo la gente, cómo ha avanzado todo esto. Un poco lo que queremos destacar es por qué estamos pensando en la atención primaria en los lugares donde es más difícil acceder a salud especializada, donde tenemos menos oportunidades y que los pacientes o los usuarios puedan acceder a tecnologías de punta. Un poco de equidad para aquellos territorios en la región del Bio Bio creo que les cuesta más llegar a un centro de salud especialista y que tienen el mismo derecho que el resto de nosotros los ciudadanos que estamos en las grandes ciudades. Por ejemplo, el tema de las islas, la Isla Mocha, la Isla Santa María. Cómo acceder a una salud de especialista a través de la tecnología. Hemos desplegado en 15 lugares conectividad satelital, en 15 lugares que hemos apostado a aquellos lugares que están más distantes, más lejanos e iluminados tecnológicamente, ¿cierto? A través de la conectividad satelital. Y eso ha permitido que los equipos de salud hayan logrado hacer más de 10.000 prestaciones en el territorio de manera que puedan utilizar y saltar desde, por ejemplo, a la historia clínica en papel a la historia clínica digital. A agendar una obra en el consultorio, en el CEFAM, en el policlínico, en la posta, en forma telemática y no yendo a hacer una fila para poder acceder, por ejemplo, a un portal de pacientes. Entonces, son muchas las iniciativas que se logran, muchas las ganancias para la población, para los usuarios y también para los equipos de salud que les facilita la vida y los conecta con el mundo. Haciendo foco acá en la región del Vivo Vivo. Exactamente. Abre las oportunidades al mundo realmente. Además que esta atención es gratuita. Absolutamente. Claro, así es. No tiene ningún costo para la gente. Sí. Ahora, el tema de la capacitación, que es un tema vital, porque la experiencia nos ha enseñado que no se trata solamente de entregar equipos tecnológicos o conectividad, sino hacer un acompañamiento con la capacitación a los recursos humanos que están involucrados en los procesos. Y en el fondo, llevamos la universidad a los lugares de trabajo que están súper lejanos. Tucapel, Santa Bárbara. Teníamos la estadística reciente que 80% de los funcionarios de salud de la región ya han sido capacitados por el Centro Regional de Telemedicina y TeleSalud del Vivo Vivo, por el CRT. Y eso significa que la universidad entra a los lugares de trabajo y a los hogares de los funcionarios que están más distantes. A kilómetro y kilómetro distancia. No tiene que venir el funcionario que está en la isla mocha a capacitarse aquí. Llega la capacitación así. Y eso gracias a lo que hemos logrado en aportes tecnológicos, en capacitación, en monitoreo de mantenimiento de esta conectividad a distancia. Tenemos ahí un desarrollo de un software de seguimiento de estas iniciativas de manera de hacer el acompañamiento remoto y resolver los temas que se pueden en forma remota. Víctor, ahí en el GC dice EGE, es I-L-D-I-E. ¿Más entiendo qué es eso? Sí, podríamos decir que es un acrónimo. Funciona para investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento. Es porque es un paquete en un solo lugar. Nosotros tenemos un laboratorio en el Centro Regional de Telemedicina y Telesalud donde se implementan todas estas estrategias. Entonces, por ejemplo, puede ser... Nosotros mismos nos toca muchas veces investigar las soluciones que queremos traer. No siempre son preexistentes, entonces, de repente... O muchas veces también co-construyes con los centros de salud. Y eso implica un proceso donde tienes que primero investigar qué existe en el mundo. Si es que llegaste al límite, también realmente te toca desarrollar un poco. Y bueno, también muchas veces los proyectos que nosotros implementamos implican innovar y también hemos recibido el apoyo de distintos emprendimientos. Y es por eso que se usa todo este acrónimo completo, para no dejar a ningún actor afuera. Y porque en realidad son todos partes del proceso de proyectos que el centro impulsa. ¿Esto es usual en los países del tercer mundo del cual participamos nosotros? ¿O es una avanzada, diría usted, doctora? Yo creo que es una suma de muchas iniciativas que uno está visualizando en las oportunidades que tiene de conocer a través de giras, a través de congresos, tanto en Latinoamérica como en el mundo. Un ejemplo es la participación nuestra en la red iberoamericana de salud digital. Esa es una red que conformamos entre cuatro o cinco países. Colombia, México, Argentina, Chile y España. Por eso es iberoamericana, con participación de ella. Y eso nos ha permitido potenciar estas redes y conocer qué está pasando en otros países de Latinoamérica. Yo diría que en todos los países tenemos un buen desarrollo en Latinoamérica, en unos más que otros, y nosotros estamos en un muy buen nivel. El mes pasado estuvimos con nosotros una visita de España, la doctora Carmen Murillo, que estuvo conociendo los impactos que tiene el proyecto en la región. Y eso es algo que efectivamente puede ser medible cual y cuantitativamente y aplicar ciertos algunos estándares para ver si efectivamente esto es beneficioso o no y económicamente y socialmente rentable. Entonces estamos investigando sobre eso. Ella estuvo un mes con nosotros, se ha retornado hace poquitos días y efectivamente esto llama la atención. Ahora estamos recibiendo una petición la semana pasada de la Universidad de Nuevo México en Alburqueque, donde quiere venir a visitar y saber cómo está funcionando el centro porque nosotros nos encargamos también de comunicarlo a nuestras redes para que ellos también conozcan qué es lo que hace la región del Bío Bío, la Universidad de Concepción, la Universidad Católica. Víctor, ahí está su cámara, pasa un minuto, confianza y diga lo que tenga que decir con respecto a esto. Bueno, muchas gracias primero que todo por la atención que nos han dado. Me gustaría invitar a emprendimientos o innovadores de la región en salud a que conozcan nuestro centro, a que se interesen en él, que visiten nuestra página, que lleguen porque nosotros estamos con las puertas abiertas para escucharlos y buscar instancias de apoyo donde podamos finalmente todos avanzar. O sea, podemos ayudarlos a ustedes como emprendedores y también podemos aportar a la salud pública que es lo más importante y a los usuarios de ellos. Así que los espero. Doctora. Bueno, complementando lo que dice Víctor, por supuesto tenemos que también hacer una invitación a todos quienes conformamos la región para que también como región seamos importantes en este proyecto de la norma. Es decir, invitarlos a que ingresen a la consulta pública que ya está iniciada para que tengamos voz. ejerzamos nuestro derecho de opinar. Nos están dando gratuitamente la oportunidad. Hagámoslo porque es en beneficio de la región, del país y de las personas y su familia para que la calidad de la atención sea cada vez una atención con los más altos estándares de seguridad, confiabilidad y transparencia. Así que eso, solamente y agradecer por supuesto a ustedes la oportunidad que nos dan para visibilizar aquello que estamos haciendo que como son muchos frentes en realidad es difícil de contar en una sala. Víctor, ¿cómo participar? ¿En la cuenta pública? Mira, en nuestro sitio pueden encontrar en el apartado de I más D más I más E un vínculo donde nuestro equipo de comunicaciones desplegó el paso a paso de cómo acceder al sitio del INN donde tienes que poner tus datos y luego vas a poder acceder a este anteproyecto y luego participar opinando si tiene alguna reflexión, sugerencia, todo eso. Luego va a ser recogido por el comité que trabajó en la elaboración de este anteproyecto y luego incluirlo si es necesario. Así que los invito a todos y todas a participar en este proceso porque finalmente, como bien decía la directora de nuestro centro, esto nos va a ayudar a todos. Así que... Bien, pues. Muchísimas gracias. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Que han invitado cuando ustedes lo estiman. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Ahí tenemos, después de estas entrevistas, en las noticias del Caranocho y La Señal 23, vivetupuerto.ca. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias.